Hablamos con Alfonso Pola, que es el director del circo mediterráneo que ha traído por primera vez a San Pedro de Arcántara. Aquí en esta instalación es única porque estamos al lado del mar, en esta playa La Salida, y que bueno, hay que que todo el mundo lo conozca, que luego nadie me diga, es que no me enteré que estuvo en el circo mediterráneo con una peculiaridad que no es como todos los circos, es un circo vestirado a olumoria, que todo el mundo lo pase bien, pero mejor que el mismo director nos lo transmita, todo lo que hace esta magnífica compañía que se llama Rolabola. Hola, ¿qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Elena? Para que lo presentaras ahí en el ayuntamiento, me quedé impactada con las cosas que haces. Pues bien, estamos, bueno, sí, la verdad es que es un circo extraño, por eso decimos que este no es el típico circo, porque siempre los circos están, los circos con karma, muy relacionados a los animales y a otro tipo, no sé, a lo mejor un vestuario mucho más de lentejuelas y un poco así, y bueno, nosotros le hemos querido dar un, con todo lo tradicional que es la carpa y así, pero bueno, un toque diferente y es un espectáculo de humor y de circo, por supuesto, también. ¿Cómo nace el circo mediterráneo? ¿Cómo conectáis unos con otros, en medio familia? ¿Cómo os conocisteis? ¿Cómo llegáis a formar este circo? Bueno, realmente todos los artistas que forman el circo, llevamos ya como 15, 20 años en esto, en el mundo del espectáculo, entonces nos conocemos y bueno, un poco la iniciativa fue mía, yo tenía la compañía Rola Bola y quería sacar un proyecto con carpa, con otro tipo de formato y conocí a los artistas, por supuesto, conocí a sus trabajos y bueno, hemos creado un espectáculo que pensamos que funciona bastante bien para todos los públicos, pequeños, mayores, y ahí que nos hemos aventurado. Bueno, habéis traído los mejores también, porque dentro de todos los artistas que formáis esta compañía, tenéis un grupo buenísimo que me gustaría, porque tú mismo lo presentaras, nos dijeras quién es cada uno y lo que van a hacer, porque yo ya sé que tú eres muy reconocido también, ¿no? Pero el mundo también de equilibrista y todo, que no es nada difícil, nada fácil, es muy difícil. Bueno, la verdad es que sí que es verdad que son todos buenos, menos yo, pero... La verdad es que hay mucho nivel, por ejemplo, ahí que lo tenemos, Víctor Sánchez, que pasa por ahí, es un... ¡Saluda, Víctor! Es un gran equilibrista en la cuerda floja, ¿no?, que no solo camina con los pies, sino camina con el monociclo, con la bicicleta de una rueda, incluso monta una escalera encima de la cuerda floja y hace balanceos, como un ejercicio muy preciso y muy técnico, ¿no? Tenemos a Rubén Barroso, que es un gran malabarista, de lo mejorcito que tenemos en España y también hace un número de equilibrio de sillas. Iñaki Erdocia, buen trapecista, contorsionista, mezcla... Es un número muy... es bastante atípico porque mezcla la contorsión con el trapecio y el humor y es un número bastante divertido. Y bueno, y por supuesto el gran Dimitri, que es el presentador, el payaso, el conductor del espectáculo y el que le da las mayores dosis de humor y bueno... Un espectáculo sin humor realmente en los tiempos que corren, que escuchamos día a día malas noticias, realmente que desconecta un poquito de todo y estar un rato que nos sintamos a gusto y que siempre se recuerda, ¿no? ¿Qué bien nos hemos pasado? ¿Cuánto nos hemos reído, no? Efectivamente, eso es lo que... Sí, para nosotros el humor es esencial, por supuesto, y vamos, casi es un trabajo social hoy en día, ¿no? Hoy en día hay gente muy triste en unas situaciones muy peculiares, entonces pues que tener dosis de humor pues siempre es muy agradable. Y además esto es para todas las edades, ¿no? O sea, desde el más pequeño hasta el abuelo o la persona más mayor. Sí, 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 la verdad es que nosotros siempre, yo siempre digo esto, que cada uno al final le gustan unas cosas, pero para pequeños, mayores, altos, bajos, negros, blancos, mujeres, hombres, gays, lesbianas, para todo el mundo. Bueno, ya vais a estar aquí, vamos a hacer mucho hincapié en el horario y los días que vais a estar aquí y después el que ya venga a la costa de vacaciones y ya venga un poquito más tarde, ¿dónde vais a estar para seguiros? Efectivamente, pues estamos aquí, Paseo Marítimo de San Pedro de Alcántara, Playa de la Salida y tenemos todos los días función a las nueve y media de la noche hasta el día 30 de julio, que es cuando nos vamos a Estepona. O sea, que después de aquí a Estepona, que está al ladito, o sea, con lo cual, el que ya venga tarde, no le haya dado tiempo por lo que sea, pues recordad que luego a Estepona. O sea, que me imagino que estáis contentos de estar aquí en San Pedro en la playita para bañaros al lado. O sea, el sitio, ¿os ha gustado el sitio? Sí, el sitio la verdad es que está muy bien, estamos muy cerquita de la playa, viene mucha gente a visitarnos siempre, entonces estamos encantados. Bueno, pues nada, veremos la fusión también para retransmitir un poquito, porque hay que venir a verla, pero un poquito, que tenéis vosotros también montado unos vídeos muy bonitos, para que se anime todo el mundo a venir y vea la calidad de espectáculo que ofrecéis. Que de verdad, enhorabuena a todo el equipo del Circo Mediterráneo y que triunféis este verano aquí también en San Pedro y en la costa. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros, encantadísimo. Chao.